Nunca, nunca viva mía, pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, más lo nuestro Seguirá, su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Sabes bien que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti Amor por ti, amor por ti Amor por ti Nunca, nunca viva mía, pienses eso Amor por ti, amor por ti Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, más lo nuestro Seguirá, su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Amor por ti, amor por ti Sabes bien que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor? Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti 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 Cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa Amor por ti 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 Cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa Pisa que cuando voy a visitarte Siempre voy con tanta prisa Pisa que el ya ve lo que yo tengo Marca el ritmo de mi paso así a así Más lo menos lo imaginas Empecé a sonar así mi corazón Chiqui 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 Chiqui, 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 pum, 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 pum Sigue el ritmo Sigue el ritmo He quedado solo y triste Al saber que tú te fuiste Me jurabas, que me amabas Pero nunca me quisiste Embustera, embustera, embustera Oh, embustera Pero hoy he llegado a despreciarte Y también he llegado a odiarte Embustera, embustera, embustera Oh, embustera He quedado solo y triste Al saber que tú te fuiste Me jurabas, que me amabas Pero nunca me quisiste Embustera, embustera, embustera Pero hoy he llegado a despreciarte Y también he llegado a odiarte Embustera, embustera, embustera Embustera, embustera Embustera, embustera Embustera, embustera Embustera, embustera Embustera, embustera Embustera Oh, oh, oh Cuando solo me siento Entre la arena y el mar Mirando el horizonte Pensando si volverás Pregunto al sol que se escondé Tras esa nube jugada Son tus dorados cabellos Los que estoy viendo brillar Dime Neptuno, gaviotas, ¿qué pasa? Si he de tenerla a mi lado otra vez Oh, qué bello serían Tus caricias en ti Ya adormeceme en tus brazos Entre la arena y el mar Dime Neptuno, gaviotas, ¿qué pasa? Si he de tenerla a mi lado otra vez Oh, qué bello serían Tus caricias en ti Y adormeceme en tus brazos Entre la arena y el mar Entre la arena y el mar Oh, qué bello serían Tus caricias en ti Y adormeceme en tus brazos Entre la arena y el mar Oh, qué bello serían Oh, qué bello serían Tus caricias en ti Y adormeceme en tus brazos Entre la arena y el mar 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 Tocaba en su joven guitarra Hermosas canciones que hacían pensar Mi hijo tan solo Mi hijo tan solo un chiquillo Un día soleado lo vieron partir Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Y su joven guitarra Solitaria quedó Solitaria quedó Esperando su vuelta Nadie más la tocó No voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar La noche alzaba su vuelo Pintaba sus sueños Con música y luz Su canto a veces muy viejo Guajado de llanto Me hacía temblar Me hacía temblar Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Una noche estrellada Una noche estrellada La guitarra cantó Me hacía temblar Ha llegado Ha llegado mi hijo Con un beso de amor No voy a querer mucho más No voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Lo voy a cuidar Lo voy a querer Lo voy a querer Lo voy a cuidar Lo voy a querer Todo está allí aquí Ha encharcado a mi hijo Con un verso de amor Al morir el sol tras la montaña Una luna triste me acompaña A llorar la canción Que nació en mi corazón Que te perdonó Y que hoy te entrego Junto con mi amor Vuelve, vuelve mi vida Cierra esta herida Con tu regresar Y al llegar la luz de un nuevo día Con tus bellos cantos de alegría Para mí Ya no hay esa luz De felicidad Porque ya no estás Y mi corazón Solo sabe así cantar Vuelve, vuelve mi vida Cierra esta herida Con tu regresar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vuelve, vuelve mi vida Cierra esta herida Cierra esta herida Vuelve, vuelve mi vida Cierra esta herida Cierra esta herida Ay, si supieras Ay, si supieras que te vi Nunca podrás saberlo tú Que te vi Que te vi Oh, 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 oh A ti Ay, si supieras que te vi Nunca podrás saberlo tú Nunca podrás saberlo tú Que te vi Que te vi Que te vi Oh, 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 oh A ti Olvidas del brazo tú con él Cuando tu engaño descubrí Creí morir Creí morir Qué triste estoy Qué triste estoy Y cuando escuches Tú de él Palabras Que mucho antes Te dijera yo Acudirán A tus ojitos Lágrimas Que no quisieras Llorar tú Ni sufrirás Me recordarás Me recordarás Fui un capricho De tu corazón Solo un juguete Que yo soy Que yo soy Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Fui un capricho De tu corazón Solo un Solo un juguete Solo un juguete Yo soy Solo un juguete No la toques más No la toques más No la toques más No, 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 no No toques esa canción Con qué fin recordar Días que no volverán Días que quiero olvidar No la toques esa canción Que lleves a mi corazón Para que amor mentir No lo vuelvas a decir Darling, I love you Tan solo mentir Darling, I love you Tan solo mentir Darling, I love you Tú siempre mentirás Mentirás, mentirás siempre Te miro y no comprendo Como aquello terminó Como aquello terminó Un romance sin igual Y ya no sé vida Ese es el final Darling, I love you Tan solo mentirás Darling, I love you Tan solo mentirás Darling, I love you Tú siempre mentirás Mentirás, mentirás Siempre así No la toques más No la toques más No, 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 no Te miro y no comprendo Como aquello terminó Un romance sin igual Y ya no sé vida Ese es el final Darling, I love you Tan solo mentirás Darling, I love you Tan solo mentirás Darling, I love you Tú siempre mentirás Mentirás, mentirás Siempre ¿Sí? Y mentirás Siempre Oh, no, 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 no Oh Oh Venía siempre, venía siempre, venía siempre así Dime si no es verdad, si no es verdad Que tú me quieres o no piensas ¿Qué le voy a hacer sin tu querer, sin tu amor, sin tu vida? Oh, cuántas noches lloré Pensando en ti, en nuestro amor Solo dime, que vas a volver A mi querer, a mi amor, a mi vida Solo dime, que vas a volver A mi querer, a mi amor, a mi vida Amor, si me estás escuchando Regresa Sabes, te extraño Oh, 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 oh Sigue el ritmo y seguirá el sabor Lo más importante en la vida es Sonreírle al mundo con optimismo y fe Si tienes problemas o penas de amor Levanta tu frente y ríe que es mejor Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Sientas más horas que te haga sufrir Debes ignorarlo y vuelves a sonreír Si tienes problemas o penas de amor Levanta tu frente y ríe que es mejor Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Ríe y contagia tu alegría Sientas más horas que te haga sufrir Debes ignorarlo y vuelves a sonreír Ríe para 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 Ríe y contagia tu alegría Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Si otras cosas que te hagan su fin Debes ignorarlo y vuelves hombre Yo sé que me estás olvidando Yo sé que me quieres dejar Ya lo he notado en tus manos Ya lo he leído en tus ojos Me lo contaron tus labios Con su tan frío besar Yo sé que tú quieres dejarme Por mí ya lo puedes hacer Vete de mí cuando quieras Déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios Otra manera de amar Yo sé que me estás olvidando Yo sé que me quieres dejar Ya lo he notado en tus manos Ya lo he leído en tus ojos Me lo contaron tus labios Con su tan frío besar Yo sé que tú quieres dejarme Por mí ya lo puedes hacer Por mí ya lo puedes hacer Otra manera de amar Otra manera de amar Otra manera de amar Otra manera de amar Otra manera de amar